Martes de la Tercera Semana del Tiempo de Adviento Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículos del 5 al 25 Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Ir adelante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante cinco meses no se dejó ver, pues decía, Esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor Gracias por estar con nosotros en este martes de la tercera semana de Adviento. Estamos ya prácticamente entrando a la recta final. Es un momento muy importante y el Evangelio según San Lucas nos invita a meditar sobre el anuncio que le hace el arcángel Gabriel a Zacarías, esposo de Isabel, prima de la Santísima Virgen, sobre el nacimiento de Juan el Bautista. El anuncio por parte de Gabriel es un anuncio absolutamente claro al decir no te masacarías porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento porque será grande ante los ojos de Dios. No beberán vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre hablando de este encuentro que tendrán la Santísima Virgen e Isabel. Pero esta preparación tanto para Zacarías como para Juan el Bautista quien se convertirá y convertirá a muchos israelitas al Señor irá delante del Señor como precursor y como profeta del Señor para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, preparar así a un pueblo dispuesto para recibir a Jesús. Zacarías, sobre el punto que me voy a enfocar porque hay mucho que decidir, por ejemplo, el hecho de que es un llamado a la conversión a través de Zacarías y a través de Juan el Bautista para convertir nuestro corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los rebeldes en contra de Dios para que se conviertan en justos y nos preparemos a recibir al Señor. Zacarías hace una pregunta al arcángel Gabriel sobre cómo podré estar seguro de esto, porque pues yo soy anciano prácticamente y mi esposa también. no podremos entonces tener a un hijo y el arcángel, como consecuencia de su incredulidad y por no haber creído sus palabras, le deja mudo, le deja mudo hasta el momento de el nacimiento de Juan el Bautista. Nada es imposible para Dios. A veces nosotros no creemos aquello que la Virgen nos ha revelado durante tantos años. Llevamos muchos años de escuchar a la Santísima Virgen advertirnos de la necesidad de un cambio y que si no cambiamos vendrá al mundo grandes tribulaciones y purificaciones. Y lo que dice la Virgen es cierto. Tenemos que creerle, creerle a María Santísima de la necesidad de la conversión. Ella es la nueva Juan el Bautista, como ustedes lo quieran llamar, es la precursora del reino de Cristo sobre la tierra y nos llama a la conversión. Así que nada es imposible para Dios ni tampoco es imposible para Dios que nosotros nos convirtamos. Hagamos un esfuerzo, sobre todo en este Adviento, en este día, y cambiemos nuestra vida con la conversión. Enderecemos nuestro corazón y si somos rebeldes a Dios, dejemos de serlo. Pidamos de perdón a Dios a través del sacramento de la confesión y cumplamos los mandamientos. Que Dios te bendiga.